Hola, ¿qué tal? El derrame pericárdico es la acumulación excesiva de líquido en la envoltura de doble capa del corazón, llamada pericardio. El espacio entre la capa interior, serosa, y la exterior, fibrosa, suele contener algo de fluido, pero si el pericardio está enfermo o se lesiona, la inflamación resultante puede reunir en su interior mucho líquido. Este puede ser sangre relacionada con un cáncer o un fuerte golpe en el pecho. El derrame pericárdico puede presionar el corazón y limitar su función. Es una de las patologías de más difícil manejo. Si no se trata, puede conducir a una insuficiencia cardíaca letal. El derrame pericárdico puede pasar inadvertido, sobre todo si el líquido ha ido aumentando lentamente. Si se presentan signos y síntomas de derrame pericárdico podrían ser falta de aliento o dificultad para respirar, disnea, sobre todo en horizontal, dolor en el pecho, generalmente detrás del esternón o en el lado izquierdo, sensación de pecho hinchado, mareo o sensación de desmayo, hinchazón en el abdomen o las piernas, venas yugulares, las que bajan por ambos lados del cuello, hinchadas. Hay que llamar al 112 si se siente dolor en el pecho que dura más de unos minutos, si cuesta respirar o duele al hacerlo o si se tiene un desmayo inexplicable. El derrame pericárdico puede derivar de una inflamación de la envoltura del corazón, pericarditis, debida a una enfermedad o lesión. A veces no se puede determinar la causa, por lo que los médicos añaden el adjetivo idiopática a la pericarditis. Las causas del derrame pueden ser trastornos autoinmunes como artritis reumatoide o lupus, cáncer del corazón o en el pericardio, cáncer con metástasis, particularmente cáncer de pulmón, de mama o linfoma de Hodgkin, radioterapia para el cáncer si el corazón ha recibido radiación, trauma torácico, inflamación del pericardio tras un ataque al corazón, después de una cirugía cardíaca o un procedimiento que ha dañado el pericardio, hipotiroidismo, uso de ciertos medicamentos o exposición a toxinas, infecciones víricas, bacterianas, fúngicas o parasitarias, productos de desecho en la sangre debido a insuficiencia renal, uremia. Una posible complicación del derrame pericárdico es el taponamiento cardíaco. En esta condición, el exceso de líquido en el pericardio presiona al corazón, lo que impide que sus cavidades se llenen completamente de sangre. Esto limita el flujo sanguíneo y de oxígeno a los tejidos, lo cual es potencialmente mortal si no se consigue de forma urgente el tratamiento médico adecuado. El médico hará un examen físico y preguntará sobre los síntomas y antecedentes de salud. Probablemente escuchará el corazón con un estetoscopio. Si sospecha que pueda haber un derrame pericárdico, propondrá pruebas adicionales para establecer bien un diagnóstico. Los exámenes para diagnosticar o confirmar derrame pericárdico pueden incluir ecocardiograma. Las ondas sonoras se utilizan para crear imágenes del corazón en movimiento. Estas imágenes muestran las cámaras del corazón y cómo bombea. La prueba permite estimar la cantidad de líquido atrapada en el pericardio. Electrocardiograma. Se colocan parches pegajosos, electrodos en el pecho y a veces los brazos y las piernas para medir la actividad eléctrica del corazón. Las señales pueden mostrar patrones que sugieran un taponamiento cardíaco. Radiografía de tórax. Permite comprobar si el corazón está agrandado y valorar el derrame. La tomografía computarizada y las imágenes por resonancia magnética pueden detectar derrame pericárdico, aunque generalmente no se utilizan para buscar la afección. Sin embargo, es posible encontrarla cuando estas pruebas se han prescrito por otras razones. Es decir, a veces se detecta un derrame en el pericardio por casualidad mientras se buscaba algún otro problema. El tratamiento para el derrame pericárdico depende de la cantidad de fluidos, la causa y la presencia o riesgo de taponamiento cardíaco. Si no se tiene taponamiento cardíaco o no hay amenaza inmediata del mismo, el médico podría recetar uno de los siguientes medicamentos. Aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, colchicina o un corticosteroide como la prednisona. El especialista puede recomendar técnicas para drenar el derrame o prevenir la acumulación futura de líquidos si los medicamentos se muestran ineficaces. El derrame está causando síntomas y aumenta el riesgo de taponamiento cardíaco o ya se está taponado. Hay tres formas de abordar este problema. Drenaje de líquido, pericardiocentesis. Se usa una aguja para entrar en el espacio pericárdico y a continuación se introduce un pequeño tubo, un catéter, para drenar el líquido. Se utilizan técnicas de imagen, normalmente la ecocardiografía, para guiar el trabajo. Por lo general, el catéter se deja colocado para drenar el espacio pericárdico durante unos días para prevenir futuras acumulaciones de líquido. El catéter se retira cuando todo el líquido ha drenado y no se retiene más. Cirugía a corazón abierto. Si hay hemorragia en el pericardio, sobre todo debido a una cirugía cardíaca reciente u otras complicaciones, puede requerirse esta intervención para drenar el pericardio y reparar cualquier daño. A veces, el cirujano puede crear un conducto que permite drenar el líquido según sea necesario hacia la cavidad abdominal donde puede absorberse. Eliminación del pericardio. Periocardiectomía. Si siguen produciéndose derrames pericárdicos a pesar de los drenajes, el cirujano puede recomendar la extirpación total o parcial del pericardio. Y hasta aquí por hoy. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias.